Hola amigos, como habréis observado en algunas de las noticias que os dejo en relación al conflicto Ucrania-Rusia coloco en los comentarios multitud de vídeos y esto es así debido a que me parece mucho más lógico el ir agrupando por temáticas conforme van pasando los días voy observando después de ver cientos de noticias que hay tan solo unos cuantos temas que sí que es verdad que van cambiando a lo largo del tiempo pero los trato de agrupar por conveniencia para vosotros y trato de que sean de distintas fuentes, distintos orígenes para que veáis los distintos matices que adquiere en función de quién es el emisor de todas maneras se trata de sacar la información entre líneas veréis que ningún medio se puede considerar como perfecto pero que cada uno tiene su ideología de trasfondo pero sí que entre todos os hacéis una idea bastante nítida de qué es lo que acontece en concreto en cada uno de esos campos alrededor de los cuales gira el tema por ejemplo hemos visto esta semana pasada pues el tema del impacto del corte del gas en Europa pero también hemos visto temas como el de la entrada de Finlandia en la OTAN es decir, he tratado de agrupar todo lo que tuviera que ver en una misma noticia para vuestro, digamos, comodidad de esa manera creo que os puede facilitar encontrar la temática concentrada en una única noticia con numerosos links, a veces hasta 8 o 9 links pero de una manera mucho más favorable que si os los colocara en 8 o 9, digamos, vídeos de recomendación que os costaría pues más, digamos, concentrados en un solo tema bueno amigos, no sé, si pensáis que es mejor de otra manera me lo hacéis saber en los comentarios hasta luego